Vamos ahora con una denuncia que de verdad resulta indignante. En este programa hemos sido muy enfáticos a la hora de denunciar los negociados que hacen los familiares, de los ministros, de los funcionarios públicos, muy especialmente en este gobierno en el cual hemos visto con qué impunidad la familia de Dina Boluarte o la familia de Aníbal Torres se llenan los bolsillos, llenan sus arcas, vía contratos millonarios con el Estado. Pues bien, ahora tenemos otro caso más. Se trata de la sobrina del actual ministro de Educación, Rosendo Serna. Estamos hablando de Ángela Georgina Serna Chávez, quien ha realizado un servicio para el Estado por casi 5 millones de soles. Ángela es la hija del hermano del ministro de Educación y tiene una empresa llamada Outsourcing Green SAC. Está conformada por la propia sobrina Ángela Serna y por su esposo Julio César López Fernández. Ellos ganaron un contrato con Petróleos de Perú, con Petro Perú, por 4 millones 898 mil soles. Esto por concepto de un servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos peligrosos derivados de la limpieza de una emergencia ambiental, vale decir, un derrame, en el oleoducto norperuano. Entonces, ¿es irregular que se realice este tipo de servicio? Por supuesto que no. Lo que es irregular es que justamente la buena pro la gane una pariente directa del ministro de Educación en funciones. Nosotros hemos revisado e incluso en la propia declaración jurada del ministro aparece, ¿no? Aparece declarado el señor Arnulfo Serna Román, que es su hermano, ¿no? El padre de esta señorita, Ángela Georgina Serna Chávez. Entonces, en la declaración de intereses está ahí, figura el nombre. No podrían decir que no lo sabían, ¿no? Que no se informó o se omitió información. Ahí está. Y sin embargo, se le ha concedido esta buena pro de una obra de casi 5 millones de soles. Esta buena pro se entregó el 8 de abril del año 2022, cuando Rosendo Serna ya era ministro, cargo que, como todos sabemos, tiene hasta la actualidad, ¿no? La contratación de un familiar directo en el Estado, un familiar directo de un funcionario público, máxime cuando se trata de un ministro, vulnera, por supuesto, la normativa legal y claramente es una falta ética. Ya hemos revisado varios casos similares y, de hecho, el programa Punto Final también denunció un caso similar con el ministro Jorge Luis Prado, ministro de Producción, ¿no? Cuyo sobrino había realizado también un servicio al ministerio por 42 mil soles. Entonces, es un caso más, es una raya más al tigre, y acá vamos a seguir denunciando cada vez que se detecte un caso como este. Y en este caso es escandaloso por la suma, porque estamos hablando de casi 5 millones de soles. Así que, ser pariente de ministro en este país tiene sus dividendos, ¿no? Los sobrinos, los hermanos, los cuñados terminan beneficiados simplemente por el hecho de ser familia de quienes están en el poder.